El proyecto de iniciativa sustentable de la Fundación Nosotros cuando apareció el proyecto de iniciativa sustentable de la Fundación en la primera institución en la que pensamos fue en Portal y nos dijeron que justamente iban a empezar con el taller de jardinería y pastelería y que no tenían los elementos para empezar entonces decidimos hacer el proyecto para ellos. No contaba ningún taller con insumos, entonces obtuvimos un porcentaje, un dinero que nos vino bien entonces compramos los utensilios para cada taller. Por eso compraron todos los insumos, ya sea de horno, bols, batidores, muebles para guardar las cosas y luego para jardinería todo el tema de palas, regaderas. Y lo más importante es que todo lo que los chicos hacen hoy en día sale a la venta y con eso que sale a la venta se trata de seguir creciendo en el taller y poder seguir comprando herramientas y demás cosas que necesitamos dentro del taller de pastelería. Fue una alegría para ellos venir al taller, un taller nuevo y encontrarse con todos un grupo de materiales nuevo también. Fue una alegría muy grande que tuvimos. Está bueno ser voluntario porque uno puede llegar a ayudar a gente que nunca hubiera pensado que lo podía hacer y con una pequeña disponibilidad nada más y decir sí, podés ayudar a mucha gente. Entonces, ¿por qué no colaborar? ¿Por qué no ayudar al que más necesite? Si ve la cara de felicidad y la gratificación en ello. Es impagable. Eso, con palabras no se puede decir. Gracias.